Podemos discutir la noche entera Pero eso no remedia a nada Ya dije todo lo que puedo decir Que ya no queda nada bueno dentro de ti Y tú puedes llorar y llorar y llorar Pero mi parecer será siendo mi mal Que te di mi vida como prueba de amor Hoy no quisiera despedirme así Te dije más de lo que había de decir Te quisiera mostrar lo que me importaste Ya me cansé y no quiero repetir Que has sido cruel, me has pagado mal Con tu frialdad mi llanto ya se corte el noz Y yo te repito, siempre te digo Te quiero y adoro Pero nunca te voy a amar a ti Pero no te sientas triste Porque en vos de tres no hay que más You'll never pamper gold on a sandy beach You'll never drill for oil on a city street I know you're looking for a ruby in a mountain of rock But there ain't no crew to build Hidin' in the bottom of a cracker jackpot Yo no soy Nunca he sido ni te miento que seré Algo que no soy Será imposible Ofrecerte Algo que no te puedo dar Solo hay una mujer que yo voy a amar Pero hace años que eso pasó Aunque yo sé que nunca la olvidaré Nunca mi amor, eso yo sé Yo me acuerdo esa noche en la que me dejó Con besos para siempre marchó Aunque le supliqué, no te apartes de mí Sus maletas preparó y se fue She kept on telling me She kept on telling me She kept on telling me Te quiero, te adoro Pero nunca te voy a amar a ti Pero no te sientas triste Porque en vos de tres no es más Te quiero, te adoro Pero nunca te voy a amar a ti Pero no te sientas triste Porque en vos de tres no es más No te sientas triste Porque en vos de tres no es más Que te adoro No te sientas triste No te sientas triste Porque en vos de tres no es más